Estos traders se ponen en corto en Bitcoin. Y mucho ojo con la stablecoin que vamos a ver. Porque el progreso que tiene es descomunal. Mucho más allá del que tuvo en su momento USDT, teniendo todo el campo libre. Cuidado. Entonces vamos a pegarle cuatro vueltas. Bueno, de momento tenemos a los señores de los ETFs, que en el día de ayer hicieron unas compras positivas, el balance es positivo. El día anterior también, el anterior también. Entonces, bueno, parece que vamos a un punto importante. ¿Qué tenemos que ver? Decimos que hoy tenemos los tipos de interés. Vamos a ver cómo se lo toma el mercado. Sobre todo, qué dice Powell al respecto. Es muy importante, ¿vale? Porque se da por hecho que van a ser 0,25. Hay gente que da 0,50. Yo no creo que Powell sea tan estúpido de meter 0,50. Yo creo que sería un gravísimo error. Pero bueno, yo qué sé. Como estamos en campaña política, pues todo puede ser. Y lo que buscan los políticos es el corto plazo. Pues bueno, si en mediados de septiembre estoy dando 0,50 y en un mes y medio van a haber elecciones, bueno, pues aunque de una forma o de otra sería positivo. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el primer mes, cuando hay una posible recesión, bueno, pues es positivo el balance. Pero bueno, sea lo que fuere, esta tarde lo vamos a ver. Así que bueno, creo que es un momento a lo mejor para tener pocas operaciones abiertas. Esperar un poco, ver cómo reacciona el mercado. Hay muchos traders que se están poniendo en corto, traders que saben lo que hacen. Por varios motivos, entre ellos un poquito cómo están los indicadores, un poquito cargaditos. Pero aún así, yo he visto muchas veces también Bitcoin con algunos indicadores cargados en el muy corto plazo o en el corto plazo y salir disparado igual. ¿Vale? Bueno, esto ya lo iremos viendo poco a poco. Lo importante es que se sigue acumulando Bitcoin, que es la clave. Y la clave de todo esto, vuelvo a insistir, ¿vale? La clave de todo esto es el largo plazo. No es el corto plazo o el muy corto plazo. El corto o el medio plazo. Ese corto o medio plazo, ese swing, te puedo decir, vale, venga, sí, te lo compro. Pero el muy corto plazo, lo que son futuritos, tal, lo que nos jugamos ahí, eso es nada, eso es mínimo, ¿vale? Tenerlo en cuenta, tenerlo muy en cuenta, porque no es lo importante. Venga, vamos primero a, antes de ver los traders, vamos a la stablecoin. ¿Qué pasa con Circle? USDC, ¿vale? Ya está en sistemas nacionales de pago en Brasil y México. Ya sabéis que todo esto suelen ser plataformas brutales. Brasil y México tienen una cantidad de transacciones bestiales, estratosféricas. Son países con muchísima gente y ya están metidos ahí en las instituciones financieras. Ojo al dato, ojo con esto, porque es súper importante, súper importante. Tenerlo muy en cuenta, a la hora de hacer trading, a la hora de estar en una stablecoin o en otra, yo, de verdad, no me harto de decirlo, ¿vale? Lo seguiré diciendo y lo seguiré diciendo. ¿Pienso que el USDT es bueno? Sí, claro, por supuesto que sí. También pienso que se la van a intentar ir jugando a medida que USDC le vaya comiendo la tostada, que se la va comiendo muy poquito a pot, muy despacito, también, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenéis para que no se os borre la cabeza. No es algo para mañana, pero que vaya poco a poco esa costumbre que tenemos del USDT de alguna forma. Yendo, no porque no haya que apoyar a USDT, que yo creo que sí, pero hay que estar con los pies en el suelo, hay que estar con la realidad, ¿vale? Que cuántos valientes hay muertos ahora. Muchos, ¿no? Ah, yo soy más valiente, yo voy en contra del sistema. ¡Pum! ¡Muerto! De hecho, hay uno que va en contra del sistema que está ¡pum! ¡Muerto! Reciente, ¿vale? Entonces, joder, tener en cuenta eso que torres más altas han caído. Venga, los top traders de Binance se ponen en corto a 60.000, ¿vale? A 60.000. Importante, ¿vale? Están vendiendo en corto, están poniendo aquí a full y ya, bueno, pues el indicador de cortos largos y demás, y el volumen, nos está diciendo que hay ahí una posibilidad de caída. Importante también, evidentemente, aún así, aún así, estamos en esa tendencia bajista, ¿no? Lateral bajista, con lo cual, de momento, hay un nivel de precios importante en la zona de 58 que quizás hasta ahí podría darse. Bueno, aquí luego ya dicen una chorrada muy grande, ¿vale? Que esto solamente podría pasar en caso de que hubiese una hecatoma mundial y lo que menos nos iba a preocupar iba a ser el precio de Bitcoin. Y vuelvo a repetir respecto a estas cosas, ¿no? Que muchas veces hay alguien que me dijo, ayer, no, payaso, ¿por qué hablas de 37.000? Pa, payaso, yo no hablo de 37.000, yo simplemente estoy hablando de una noticia que lo dice. Pero bueno, como el payaso, ya sabes, que cuando un dedo te señala, tú señalas con un dedo, a ti te señalan tres, pues es lo que hay. La gente es así de poco cerebrito. Pero bueno, estas cosas de que podían caer, tal, al final son chorradas. Yo creo que más allá de la línea de tendencia alcista que tenemos, en torno a entre 42 y 48, depende de cómo esté dibujada, no lo veo. Yo no lo veo más allá de eso, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya es cuestión un poco de cada uno, ¿vale? Pero sí tenerlo en cuenta, pues que nadie se lleve engaños, que todavía no es el momento. Hasta que no termine septiembre, ya dijimos finales de septiembre. Yo voy diciéndolo desde mayo, si no me equivoco, o antes incluso, desde el halving. Hicimos cuentas y si hablábamos de mediados finales de septiembre. Entonces, todavía estamos en ese puntito, en ese puntito. No vayamos a cagarla en ese puntito. Venga, ¿cómo está el mercado? Y otra cosa por las cuales estos traders se ponen en corto. Bueno, vemos la reacción del USDT dominance, ¿vale? Si es cierto que dentro de esta caída, esta estructura, intentó elevarse, pero no ha conseguido cerrar todavía por debajo de la línea que le teníamos marcado. Y puede rebotar al alza. ¿Puede rebotar al alza para hacer un doble techo y caer? Sí. ¿Puede rebotar al alza para hacer un máximo nuevo? Sí. Entonces, cuidado, ¿por qué? Porque tenemos mínimos ascendentes. Y mientras sigamos teniendo mínimos ascendentes y no perdamos el mínimo anterior, seguimos en la misma tendencia. O sea, que nadie os diga, no, ya está, esto se acabó, no, 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 si es que ni siquiera hemos roto la línea de tendencia, ¿vale? Esta, esta, ya no digo esta, que es la importante, ¿vale? Digo la acelerada, ni siquiera la acelerada la hemos roto. Con lo cual, la tendencia sigue siendo la misma, es decir, USDT, Dominance, alcista, Bitcoin, bajista, o lateral bajista, o como lo queramos decir, para ser más positivos. Pero esta es la realidad. ¿Te guste o no te guste? Y si esto sigue subiendo, pues Bitcoin seguirá cayendo, a limites que no te van a gustar. ¿Por qué? Porque no eres previsor. ¿Por qué? Porque por mucho que se diga, a mí me decís, eres tonto, ¿vale? Pues soy tonto. Pero yo tengo claro qué voy a hacer si pasa una cosa o si pasa otra. Y, claro, en este país es lo que tiene. Y yo, pues, perdonadme que os diga, pero es un error que también he cometido muchas veces, ¿vale? Y hasta no hace mucho dejarme también influenciar por lo que dicen los demás. Y eso es una gran cagada. No lo hagáis, no lo hagáis y no lo hagáis. Haced vuestro plan y punto. Porque en el momento que eso pasa, te inestabilizas. Quieras o no. No, somos seres humanos y es normal. Es lógico. Así que, hacerse fuertes. Y tener en cuenta lo que vais a hacer si pasa una cosa o si pasa todo lo contrario. Evidentemente, el meneíto que pegue todo esto hoy, bueno, pues habrá que pegarle cuatro vueltas y saber qué hacer con él. Bien, dicho esto, vamos a Bitcoin. Y Bitcoin, de momento, joder, clavadito, clavadito, clavadito. Toque, toque, toque. Esto es un poco raro porque aquí picos que yo veo ya, pero eso son mechas, ¿vale? O sea, que cuando digo que son mechas, a ver. Pam, pam. Y estamos en una hora. Está tirada en cuatro. Perdonadme, ¿vale? Tenemos mechas. Vamos a la siguiente. Tenemos mechas por fuera. Vamos a la siguiente. Cuerpos. ¿Vale? No llega ni a mechas. Se apoya perfectamente. Y vamos a volver a apoyarnos. Es decir, pullback uno. Vamos a volver a probar la zona como soporte horizontal. Primero, línea de tendencia. Pero, bueno, esos son los pullbacks iniciales que suelen hacer. ¿Vale? Y, bueno, pues ahí estamos haciendo un slipage. Estamos deslizándonos por la línea de tendencia. A ver si se rompe o si no se rompe. De momento, en el muy corto plazo, tenemos máximos y mínimos ascendentes. ¿Sí? Podemos hacer un mínimo ascendente y volver a salir fuera. Esto, aquí, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que prima en este esquema? Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy. El diario. A mí me interesa el diario. ¿Vale? Entonces, me interesa ver si voy a romper por fuera o si no voy a ser capaz y me voy a ir abajo y tengo que esperar en otro momento. Aquí tenemos una configuración de continuidad ascendente. Ahora, inmediato. Ya lo dije ayer, no es inmediata. Esto no es inmediato. Esto puede haber un par de días que caigamos y luego vayamos a la alza. ¿Funciona siempre? No. Pero en un 70% de las ocasiones, sí. ¿Puede ser una trampa? También, evidentemente. Evidentemente. Por eso, hay que estar preparado para una cosa y para toda la contraria. Venga. Pero sobre todo, tened en cuenta que estas temporalidades ya de diario y demás van a swing trades, que van a más largo plazo. Van a por el largo plazo, que eso ya está hecho los deberes desde hace un año. Bueno, pues es que relax, ¿vale? Relax. La tensión, intentar soltarla. Venga. El total market, por su parte, igual. Volvió a tocar nuevamente con una configuración muy similar. El 50% del canal no puede. Con lo cual, pues bueno, es un poquito de retroceso. La dominancia de Bitcoin vuelve a ir a la alza. Y ahí está. ¡Pum! 58,5. Toma. Toma la casita. Es tremendo. En la semana la vamos a poner en diario. Porque ahí sigue. Haciendo su... Ya ha pasado nuestro circulito. O sea, que fantástico. Lo está haciendo muy, muy, muy bien. ¿Cómo tenemos el USDT? Subiendo un 0,47. El USDT un 0,87. Y Bitcoin un 0,10. No es mucho. Pero subiendo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que habrá altcoins que estén sufriendo un poquitito todavía, ¿vale? Un poquitito más. No mucho, porque todavía está un poquito estable la cosa, ¿vale? Pero, cuidado. El USDT, por su parte, ya vuelve a ir un poquito a la baja. Creo que tiene que ir a los 99,5. Puede perder los 100. Y seguramente en el día de hoy los pierda. Esta tarde. Y, por su parte, las altcoins. Bueno, Ripple aquí haciendo una banderita. Después de esta pequeña subida que tuvo. A los casi 0,60. Y, bueno, haciendo banderita. Yo creo que si el mercado acompaña va a hacer boom. Y se nos irá a la zona de los 0,70. Detalle importante, ¿vale? Sobre XRP. En cuanto a la parte negativa. Bueno, como vemos. Tenemos más de la mitad. Bastante más de la mitad. Dos tercios. O más. Negativos. Supercell. No son mucho. Vemos que los porcentajes no son muchos. Son pequeños. Pero, bueno, están ahí. Negativos a la espera, la mayoría. Supercell. TKO. CVC. También. Un 3,70. Ahí está. Desde que hizo en su zona de suelo. Pues otra vez a buscar la zona de los 15 centavos de dólar. YNJ. También un 3,5. Storch. Un 3%. Es que es poca chicha. RIO. Un 2,69. NACA. Un 2,26. Maker. Buena cosa. También un 2,34. Bueno, y ahí está. ¿Qué tenemos en la parte positiva? Bueno, pues en la parte positiva, que tampoco es mucho. ¿Veis? Que es muy poquito. Muchos ceros. Melos. Que sigue haciendo de las suyas. Ha intentado ya romper la línea horizontal. Yo creo que todavía va a tener un retraso, un retroceso. Pero depende de cómo pasa el día de hoy. ¿Vale? Y puede tener un retroceso a la zona de los 0,02. Para volver otra vez a ir a la alza y a romper definitivamente por los 0,03. Entonces, Hydra y NTR, BIM, RSR, DBI, Polis, con un 3% al alza. Tenemos por aquí ZANO, MASK, ARK, con otro 3%. REM, un 2%. Y ya si nos vamos a cosas más pequeñas, pues QV, KVA, un 1,67. Estiré también en su parte inferior del canal. Vamos a ver. ¿Vale? Este canal de este neta, ta, ta, ta. Ya tocó y sigue ahí. Bueno, pues, sufriendo, sufriendo. Al final, todo esto, vamos a quitar estas cosas anteriores. ¿Por qué? Porque quiero hacer significar una cosa que es muy importante. Y es esto. ¿Vale? Vivimos ahí la configuración de Bitcoin principal. Estamos dentro de una cuña descendente, un triángulo, que tiene implicaciones alcistas posteriores, ¿no? O ascendentes. En este caso pasa igual. El precio se ha ido comprimiendo, se va comprimiendo. Y quizás en el próximo ataque que haya al alza, con un pequeño retroceso, ya rompa. ¿Vale? Hay unas cuantas de este tipo, de las que están en prácticamente mínimos históricos. Y le tocaba, porque no había ido a ellos. Ya están ellos. Y pasa que muchas veces ya estos proyectos vienen al mínimo histórico y luego hacen ¡BOOM! Y va a hacer ¡BOOM! En consonancia con el resto del mercado. Esperemos que sea alcista, ¿no? El boom. Yo creo que sí. Bueno, SIS, EGLD, también está por aquí, con un 1.20%. Está en esta zona de mínimos, muy por encima de los mínimos históricos. Evidentemente, KNC, ACAP, POLIS, también lo hemos visto, que está ya por los 16 centavos, pasando de los 15, a ver si sigue superándolos paso a paso. Otra vez hacia los 20 y 25. ROSE, y bueno, poca cosa. También aquí ZK, también está en verde. Bueno, eso es interesante, pero poca chicha, poca chicha en verde. Vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en diario, bueno, pues está resistiéndose la línea de tendencia. De momento, si no podemos, con el máximo. Y perdemos este mínimo que hicimos aquí en 58, 187 más o menos, ¿vale? Y este otro que tenemos aquí. Es ahí una zona bastante interesante en el corto plazo, que es esta. Vamos a marcarla con un rectángulo. Vamos a ponerlo en diario, ¿vale? Que creo que es más interesante, que viene desde aquí hasta aquí. ¿Por qué lo marco desde ahí hasta ahí? Creo que es lo importante saber el porqué de las cosas. Bueno, tenemos estos cierres de mínimos, ¿vale? En conjunción con esta zona. Estos cierres de máximos, estos cierres de máximos y estos cierres de mínimos. Con lo cual, es una zona, soporte, 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 la rompo, me apoyo. Ahora, vuelvo a venir a probarla y la pierdo, pues ya sé dónde voy. Vuelvo a venir a probarla y reboto, pues me voy al siguiente punto, hasta arriba. Ahora, ¿vale? Entonces, ¿qué voy a hacer si reboto desde aquí? ¿Y qué voy a hacer si lo pierdo? ¿Vale? Eso es lo que tenéis que tener claro. Así que, con esto nos quedamos. Si lo vemos en el corto plazo, que son cuatro horas, bueno, lo vemos ya un poquito más amplio, es un poquito más grande, más clara la zona, ¿vale? Inclusive lo podríamos, ¿ves? Lo podemos traer aquí. Si lo ampliamos, no va a ser una zona, no va a ser algo que os sorprenda, ¿vale? Fijaros. ¿Sí? O sea, no es una zona que esté por casualidad. Entonces, pues ahí lo tenemos. Vamos a darle chicha, vamos a ver cuáles son los resultados, cruzar los dedos. Esta tarde nos vemos, si tenéis alguna petición me la dejáis. Y como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.